El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos, en este paso a paso. Bienvenidos una vez más a nuestra cita de todos los días para aprender a construir familias, a tejer hogares, a librar mejor esta batalla, si se quiere llamar, o este juego también, como lo queramos tomar, de ser padres, de ser educadores, cuidadores de los niños. Moni, ¿cómo vamos? Hola a todos, hola Leito, buenas tardes. Ay, me va a estar torcidito. Yo me arreglo un poquito. Hola a todos, ¿cómo están? Qué rico volverlos a tener ahí conectados. Muchos mensajes, este año están súper activas las redes sociales, la gente está participando un montón. Nos esforzamos mucho en tener temas, por supuesto que sean del interés de todos estos que nos unimos en esta, como decía Leo, batalla divertida. Sí, sin agresiones, es lo que promovemos, una batalla diferente, en un nuevo campo de juego. Pero también ustedes nos escriben, nos sugieren, siempre están pendientes, por qué no tratan este tema, por qué no hacen esto y no saben cuánto nos sirven sus opiniones. Así que bienvenidos todos los que quieran enviar, nos escriben, nos contactan y nosotros siempre tendremos las puertas abiertas para traer aquí todo de lo que podamos beneficiarnos. Así que una vez más, bienvenidos a lo que hacemos aquí todos los días, tejer hogares paso a paso. Y el tema de hoy, Moni, sí que da oportunidad de participar. Hoy sí que creo que pueden estar muy activas en la línea los padres, las madres, los cuidadores, los maestros también, porque nuestro tema hoy es cómo escoger colegio. ¿Cómo hace uno para escoger colegio? Muchos papás se fijan que quede cerca de la casa, algunos en el modelo educativo, algunos piensan más en el modelo académico, otros en el nivel económico. Yo pensaba también, por ejemplo, en qué tan bonitas eran las profesoras. Sí, porque el primer amor de uno es una profesora del colegio. Entonces yo quería que mis hijos tuvieran un amor, su primer amor fuera un amor bonito también, ¿cierto? Pero también muchos piensan en el beneficio de sus hijos, obviamente, de qué les van a enseñar, cómo se los van a enseñar. Otros piensan en los padres, en ellos mismos, que sea un colegio donde no pongan tareas, que sea un colegio donde el grupo de WhatsApp de los padres de familia sea más juicioso que el grupo de los niños, que es muy difícil que sea un colegio donde no haya que elegirse, en la asociación de padres de familia. Eso muchos piensan en el colegio. Existe, existe. Todavía, claro, a usted no le ha tocado, no se le ha hecho elegir. Ese es nuestro tema de hoy, cómo elegir un colegio, en qué hay que pensar. Y la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten su experiencia, si están en este momento pensando. Porque hay otra cosa, Moni, que no ha pasado antes. Ahora uno nace el niño, uno lo tiene que registrar primero en el colegio, antes del registro civil, porque casi que toca llegar a uno, creo, vengo a pedir un cupo para el niño. No, esta prueba de embarazo apenas va a nacer, ya positivo, para dos o tres años. Tal cual, tal cual, eso se ha vuelto así, y por supuesto a los padres se nos vuelve un mundo, cuando llega ese momento de escogerle el colegio a los hijos, pues es una decisión muy importante, porque de ahí en adelante van a pasar quizá, y a veces, más tiempo allá que en la casa, del que muchos padres que trabajan tiempo completo pueden estar con sus hijos, y pues escoger a cargo de quiénes van a estar los hijos no es tarea fácil. Además de todo lo que decía Leo, que el modelo educativo, la parte económica, uno empieza a visualizar un montón de aspectos, que quede cerca, en fin, y todo eso, cuando uno lo echa dentro de la misma bolsa, pues se le hace un mundo tratar de escoger el colegio ideal. Es más, la pregunta que nos hacemos, y me hacen muchísimo, es, ¿existe el colegio ideal? No creo yo que exista el colegio ideal, y eso depende de muchos factores, que tienen que ver como con la química. Leo, hablaba del primer amor, y yo siento que uno tiene que tener química también con los colegios. Absolutamente. Sí, no todos, puede que un colegio sea muy bueno para una familia, pero para otra, el mismo colegio sea el peor colegio. Puede que sea el mejor colegio para mí, y yo hice toda mi primaria, y todo el bachillerato, y quiero que mi hijo estudie en el colegio donde yo estudié. Tal vez no ese es el colegio adecuado para él. De acuerdo, además, ¿por qué? Lo que decimos aquí todos los días, los niños, todos son diferentes, cada uno lleva su propio proceso, y eso hay que respetarlo, antes que imponer nuestros gustos, pues finalmente es una decisión que tomamos en un primer momento, pero ellos en el camino nos van mostrando por dónde debemos caminar, así que a eso también hay que hacerle caso. Uno siempre quiere un colegio, de todas maneras, que haga un buen equipo con uno, que le ayude a desarrollar el hijo, lo que se trabaja en la casa también, porque la educación, lo hemos hablado muchas veces, pues es una labor compartida, no se lo podemos dejar todo al colegio, y uno siempre quiere en su colegio, en el colegio de sus hijos, pues recibir los mejores comentarios de sus hijos, las mejores notas, ¿o no? Pues yo voy a empezar esta campaña con este video, usted ya se acompañó en los que veo muy armados. Yo sé que lo van a necesitar, ¿cuántos van a necesitar? Y mi campaña es, mi campaña es, por más colegios que lo llamen a uno, para decirle cosas buenas y no para ponerle quejas. Córdalo, que lo van a necesitar, yo sé que sí. Aquí lo dice Daniel, nuestro compañero, cada capítulo llora, a la novela mexicana. La rosa de Guadalupe, se entiende bien. Y cada vez que lo veamos, nos vamos a llorar, nos ataco, porque cuando somos papás, hay una cosa que le nace, le despierta uno esa sensibilidad, nos volvemos más llorones, más emotivos, pero de eso se trata, eso hace parte del disfrute. Esperamos que ustedes hayan disfrutado también este video. Leo, pero se une a mi campaña, o sea, colegios que lo llamen a uno a decirle estas cosas, siempre lo llaman a uno a poner quejas, y no es que está citado en rectoría. Bueno, yo lo viví desde el otro lado, mi mamá era la citada. Todavía apenas, bueno, apenas estoy empezando, pero sí que lo llamen a uno, a contarle esos chismes ricos que uno quiere enterarse también de los hijos. Vamos a ir, antes de tener a nuestra primera experta, hoy en Paso a Paso, porque ya hay llamadas, y no quiero hacer esperar más a Marley, como si estuviera esperando el cupo para el colegio. Vamos a la línea, 268-6033, Marley, mamá de Abigail, bienvenida, Paso a Paso, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, excelente, muy bien, encantada del tema, tenía la última cuchara del almuerzo y casi que me ahogo, tenía que llamar en este momento, súper el tema, me encanta. Qué bueno, y ahí, ¿por qué, Marley? Porque es que cuando uno busca como padre un colegio, yo pienso, en mi caso, que soy madre soltera, que a los niños hay que trabajarles más el ser que el saber, porque es que el ser es para toda la vida, el saber, él lo va con los años, así aprende a sumar a los 70 años, eso no tiene problema, pero el ser persona, esos valores que se enseñan desde la casa, como en mi caso madre soltera, que mi hija no tiene esa figura paterna constante, que hay que reforzársela, ella no la tiene, pero la relación con el papá es excelente, y tenemos un pacto de sana convivencia por nuestra hija para que no crezca con traumas, es muy importante escogerle el colegio. En este momento mi hija estudia en una, está en una guardería de bienestar familiar, y me encantan los procedimientos que tienen, son excelentes, si mi hija no come, a la hora me están llamando porque no comió, si mi hija presenta alguna novedad, me llaman. El problema no son los niños ni los colegios, son los padres de los niños con los que mi hija estudia. Eso sí es lo que me preocupa, eso sí es lo que me preocupa, porque en los colegios lo educan por ahí derecho a uno como padre. Entonces es muy importante trabajarle el ser porque, un día estaba yo en una reunión cuando llega, y había una actividad familiar cuando estaban dando unos regalos, entonces le dice la mamá, el niño fue a coger un regalo y le dice la mamá, mire, ¿por qué no coge otro? No sea bobo. Dios mío, por favor. ¿A quién hay que educar? A los padres. A los que no asistimos, no asistimos porque me incluyo, porque no asisto a todas las reuniones, porque uno dice que aquí canta letra, que siempre es lo mismo. Es muy importante hacerle a los niños ese acompañamiento, y que ellos sepan y reforzar. Es supremamente importante. Uno llega antes de la salida, y yo miro a los padres, que a mí me da tristeza. No me da tristeza la institución, me da tristeza los padres de los hijos con los que mi hija estudia. Marli, pues gracias. Sí, por participar. Antes de empezar a desarrollar el tema, por hacer de vida real, un abre bocas de las inquietudes que se le pueden presentar a uno a la hora de seleccionar el colegio para los hijos. En este momento tu hija ha iniciado su educación preescolar en una institución pública, y quizá luego tengas que aspirar a un privado, porque quieres, porque puedes, porque generalmente son los procesos más complejos. Y, pues bueno, aquí estamos sentadas, yo estoy en las mismas, ya saben que hago parte de la comunidad Buen Comienzo, y ya me preparo para buscar un cupo para mi hijo. Entonces vamos de una vez con nuestra experta hoy, en Paso a Paso, para desarrollar este tema. Aquí está la experta. Hoy nos acompaña la actual psicóloga Elisa Peláez. Elisa, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Mamá Elisa? Mamá, claro. ¿Mamá de? Benjamín, de tres años y medio. De tres años. ¿Y fácil encontrarle colegio a Benjamín? Sí, para mí fue fácil, pero sé que para todo el mundo no lo es. Pero fui afortunada y fue un proceso fácil. ¿Lo tenías clarísimo? Lo tenías clarísimo. Sabía yo, como mamá, con qué podía ser coherente. Eso lo tenía clarísimo. Que en el camino para Benjamín no haya sido la elección correcta, puede ser. Pero le está bien. Hasta ahora está contenta. No ha entrado todavía. Ah, bueno, todavía se prepara para ese proceso. Pero Elisa no está acá hoy para hacer de nuestra vida real, como habitualmente lo tenemos, sino que hoy quisimos hacer un programa de expertos. Pues la vida real, creo que la de todas. Somos todas. O aquí, o allá. ¿Por qué se demora tanto? Bueno, las preguntas que vamos a resolver hoy aquí, Elisa, viene porque Leo mencionó que es psicóloga, es psicóloga de Growth. Y yo quiero que nos cuentes qué es. Bueno, Growth es un centro de atención psicológica. Tenemos dos líneas. Tenemos una parte clínica donde hacemos asesorías a familias en crianza y hacemos procesos clínicos en psicología, que ya son pues un tema como más de cuando hay una necesidad puntual en niños y adolescentes. Y tenemos otra parte que es de servicios, donde generamos contenido para empresas, hacemos talleres, capacitaciones, todo como un referente sobre información responsable con evidencia confiable, sobre temas de desarrollo y crianza. Perfecto, o sea, todo que ver con nuestra temática, Leo. Aquí estamos, como siempre, con los que son. Voy a pedir en un momentico allí en el generador de caracteres que nos pongan ahí el arroba, es arroba-growth-bajo, para que lo encuentren en las redes sociales, porque hay consejos chéveres, recomendaciones y orientaciones, que como ya lo mencionaba, todo que ver con nuestros intereses aquí todos los días a las dos de la tarde. Empecemos entonces con esto de escogerle colegio a los hijos, porque se ha vuelto un tema tan complejo. Antes los padres no pasaban como por esta situación. Era como el caso tuyo común, tengo un colegio y para allá va. Pero ahora esto es un rollo. Pues yo creo que hay dos factores. El primero, yo creo que hay mucha más conciencia sobre la importancia de los procesos educativos en los niños. Se ha visto cómo favorece y cómo, digamos, que pone en una línea de partida diferente a las personas cuando salen de un colegio o del otro con lo que los forman. Y los papás aspiran, obviamente, a lo mejor para sus hijos. Entonces, es algo que se ha ido cambiando. Y otro factor es que nuestra ciudad tiene, digamos, que tenemos una característica donde hemos oído que somos muy trabajadores, echados para adelante. Y hay clases emergentes donde, digamos, que ya hay más acceso a una educación privada. Antes era una cosa muy, muy abismal. Los estados en un colegio oficial o en uno o dos colegios buenos que había en la ciudad. Y ya las personas económicamente tienen mucho más acceso a eso. Los colegios también mucho más abiertos. Antes era mucho más difícil, como más segmentado. Entonces, como en un buen trabajo, la competencia es mucha. Es difícil. Hay muchos aspirantes. Confío en que ningún colegio lo hace, pues, como por ser más exclusivo o más popular o más excluyente. Es un proceso natural. Si hay muchas personas aspirando a un colegio y hay unos pocos cupos, pues, va a ser difícil entrar a un colegio. Sabía, Mónica, este tema iba a dar para la participación de nuestras televidentes. Y efectivamente tenemos otra llamada. Marta está en la línea, mamá de María Ángel. Marta, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas, pues, también ustedes. Muy bien. Contentos de escucharte, Marta. ¿Cuál es tu inquietud o tu experiencia? A ver, mi inquietud es que mi nieta, ella hizo, empezó, pues, en buen comienzo. Y empezó al principio, no quería como ir, pues, claro, como la falta de costumbre. Y entonces ya después ella se fue adaptando a la profesora y a los compañeritos. Y siempre, a veces, iba llorando, pero, bueno, al fin ya se calmó. Y imagínate, bueno, y entonces terminó allá. Y ya están segundos. Imagínense que ella todavía recuerda a la profe de cuando ella empezó. Entonces me dice, abuelita, me va a llevar a saludar a la profe. A la profe mía, que yo cuando yo empecé, ella le tenía un amor impresionante. Ella y la niña es muy buena estudiante. Imagínense que el año pasado, ya, este pequeño está en segundo. El año pasado terminó, el primerito de octubre terminó, fue la primerita que terminó. Cuando fuimos a la reunión en octubre, entonces la profesora ganó la niña y ya ganó el año, desde octubre. Es una niña espectacular y ella ama. Y el año pasado, este año, le tocó con la misma profe del año pasado. Y ella es encantada con esa profe, aunque dice, abuelita, la profe es regañona. Ella es regañona, ella es regañona, abuelita, pero ella la quiere mucho, porque es muy, pues, como muy condescendiente con los niños, a pesar de que a veces, claro, la sacan de quiche, como se dice a veces. Pero ellos la quieren mucho y ella, y a veces, vean estos días, estaba enferma. Y yo le dije, ay, amor, usted no va a poder ir a la escuela, está enferma, tiene fiebre. Ay, no, yo no, abuelita, no, que yo me atraso, yo no. Y la Luisa fue, ella ama esa escuela o a la profe, ama a la profe. Y no solo a ella, sino a las profes que ha tenido. Como le digo, a veces me dice, abuelita, lléveme a saludarla, pues, del año pasado, o de cuando yo estaba en transición, sí. Y yo ahí mismo voy, la llevo, ahí la saluda, y le llevan, que sea un confitico, cualquier cosita le llevan. Pero ella las ama, que esté muy bien, hasta luego. Marta, muchas gracias. Qué bueno que ese primer amor sea el colegio. Me encontraron el colegio ideal. Pregunta obligada. ¿Existe un colegio ideal? Exacto. ¿Existe un colegio ideal o hay un colegio ideal para cada niño? Y si es así, pues, porque yo decía ahora, eso depende de muchas cosas, puede que el ideal para mí no sea el ideal para los hijos de Leo. Las condiciones han de ser distintas, las priorizaciones en el grupo familiar también pueden ser distintas. Pero si existe el colegio ideal para cada hijo, ¿cómo encontrarlo? ¿Qué empezar a evaluar? Yo creo que primero hay que derribar un mito donde, ojalá, pero no es así, tuviéramos unos colegios abismalmente diferentes, entonces un estilo súper único en este colegio, en este otro. Podríamos hablar de que la personalidad, que sí es un asunto más único en cada persona, entonces fuera ideal para este colegio. En general, los colegios ofrecen, digamos que en esos colegios de los que hablamos que es difícil entrar, acceder y demás, existen unas muy buenas condiciones en todo. ¿Qué es lo ideal? Y que los papás estén muy conscientes de eso, y por eso el ejercicio de elegir colegio tiene que ser juicioso. ¿Qué se acercaría a lo ideal? Que los papás conozcan las propuestas educativas, las conozcan muy bien, que hagan la tarea juiciosos, es donde va a pasar 14, 15 años de su vida, es de donde va a llegar diciendo, aprendí esto, y como papás tenemos que ser capaces de respaldar y de acompañar eso que el colegio está formando, no ir en contra, para no generarles una confusión, o si voy en contra, pues con unos argumentos sanos, que no sea en contra, sino una argumentación, pues como pasa en la vida real, entonces hacer un ejercicio muy juicioso de esa elección de colegio. ¿Cuáles son las normas allá? ¿Si voy a ser capaz de acompañar ese proceso académico? Si para mí es tan importante un colegio súper académico, como decía ahorita la primera persona que llamó, no es que como familia nos interesa más el ser que el hacer, ¿cierto? ¿Qué se acercaría a lo más ideal? Que yo como familia diga, estoy enamorada de cada uno de los aspectos de este colegio, y mi hijo va a sentir eso, que hay coherencia entre el colegio y la casa. Creo que es muy importante ese tema de mirar el colegio y tomarse el tiempo para analizarlos, pero qué tanto, Elisa, también hay que analizar, digamos, el hijo, las características de nuestro hijo. Ahora se hablan de infinidad de modelos educativos, ya hablamos de siete más inteligencias, entonces mi hijo tiene X capacidades, más habilidades para ciertas áreas, qué tanto hay que detenerse también a analizar las características de nuestro hijo para tomar esa elección. Porque lo hablábamos ahora, lo decías tú con la escogencia del colegio de tu hijo, uno en primera instancia es quien toma la decisión, pues ellos no están en edad de hacerlo, pero llegará el momento en el que sientan que encajan o no encajan. Claro, normalmente los hijos son educados por sus cuidadores, por sus papás, y lo más probable es que sean muy parecidos, o sea, una familia donde los hijos sean muy distintos a los papás, es una cosa muy atípica, pues tiene que haber mucha influencia de otro cuidador. Por lo general va a haber coherencia, puede que suceda que en el camino, definitivamente incluso nosotros como papás, cuando hicimos la elección estábamos convencidos, conocíamos la propuesta, nos gustaba, ese era, y en el camino nos desencantemos, así como uno o se separa o cambia de trabajo, así es la vida, ¿cierto? Uno cambia de opinión y digamos que una forma responsable hace el cambio. Frente a lo que me preguntabas, ese es el mito que yo te decía que había que derribar, no hay, no estamos tan desarrollados como en unas pedagogías, sí te dicen en unos colegios que te vendo esto, pero realmente pues que seamos una excelencia pedagógica, pues digamos que en la ciudad ahí vamos, pero no te vas a encontrar eso tan diferente como para decir, no, es que mi hijo tiene, además somos integrales, tiene una inteligencia matemática, entonces voy a ir a buscar un colegio que sea experto en eso, no existe un colegio en la ciudad que se enfoque en las inteligencias. Yo me iría un poquito más, sobre todo porque la decisión se hace muy temprano, por cómo somos como papás, digamos que eso cierra la brecha de probabilidad de equivocarse, si uno en el camino se equivoca, cambia, cambia de decisión, lo hace de forma juiciosa acompañándose del colegio, pero digamos que en términos generales, siempre si hay coherencia entre el colegio y la casa, los niños se van a adaptar bien. Mi suegra que fue pedagoga toda la vida, trabajó con niños toda su vida en desarrollo de la creatividad, cuando yo empecé en la búsqueda de colegio para mi hijo mayor, me decía, métalos todos a una bolsa, y el que saque, todos son igualitos, no se preocupe que el que saque va a aprender lo mismo, o como dice Jaime Moreno, hombre, por Dios, la capital de Colombia es Bogotá, en el Columbus School, o en el INEM o en el que escojan, no va a cambiar, pero sí, digamos, aunque distan mucho de ofrecer una metodología pura, uno sí encuentra colegios y encuentra papás, que yo quiero la Waldorf, que yo quiero la Montessori, que yo quiero, bueno, eso, entonces empieza más confusiones, ¿cierto? Antes era muy fácil, todos eran iguales, sí, uno escogía fácil, pero ahora que el abanico se abre, y uno empieza como padre a confrontarse, esto tan chévere, tan diferente, tan novedoso, qué tan coherente pueden ser, o resultar a ser esas metodologías, que nos ofrecen con la vida real, pues, hay colegios así, yo no sé todavía de universidades así, o de trabajos que ofrezcan lo mismo, entonces, como el choque también, ¿qué puede ocurrir? Digamos que, para uno elegir un colegio, como papás, por la pedagogía, pues, habría que ser un experto en pedagogía, para uno entender qué es lo que está eligiendo, y no es algo que uno vaya a comprender en el camino, ni con lo que uno se vaya a molestar, no le hicieron casi trabajo por proyectos este periodo, ya no me gustó el colegio, pues, son cosas demasiado técnicas, que a la hora de la verdad, no van a ser el punto de equilibrio con la casa, fijarse en cómo educan en valores, incluso si la prioridad es lo académico, hay colegios puramente académicos, que eso es en lo que están concentrados, y lo que les gusta, si yo, como papá o como mamá, digo, esto es lo que a mí me ha hecho feliz, lo que yo quiero, lo que yo soy capaz, yo, Elisa Pela, no soy capaz de hacer tareas, o sea, a mí me llega mi hijo con un millón de tareas, y me embalo, pues, o sea, Son de las mías, son de las mías. Creo que el que tiene que hacer las tareas es el niño, y no necesitar un adulto para que lo haga, entonces, digamos que esos temas tan técnicos, es muy difícil que uno vaya a hacer, claro, hay que ir a conocerlo. Porque es que genera mucha confusión, ¿cierto? Entonces, por eso quería hacer como claridad en eso, porque uno se deja seducir buscando, no por mal, buscando lo mejor para sus hijos. Claro. Y cae en la tentación, y a veces eso genera más confusión de la que había. Y muy rico, si uno hace el esfuerzo de conocerse los modelos pedagógicos, y eso que va a implicar para mí en la casa como papá, y decir, si esto sí me gusta o esto no me gusta. Sin embargo, como para el público, pues, es en general como claves que simplifiquen el asunto, ir a conocer idiomas, reglas, quiénes van a ser sus compañeros, si a mí me gusta, si yo tengo una posición religiosa, y yo sé que va a entrar a un colegio donde van a ir a hablarle, no sé, mal de la religión, y a mí eso no me gusta, pues no escojo ese colegio. O si a mí no me gusta que le toquen el tema de religión, pues busco un colegio donde no le toquen el tema de religión, o sea, muy con los aspectos generales de la vida, y lo que a uno como papá lo va a tocar. Es como básicamente... Valentina, mamá de Salomé, está en la línea con nosotros. Valentina, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Valentina, ¿qué edad tiene Salomé? Tiene dos años, va a gustar dos años, está en marzo. Dos años, ¿ya estás en este proceso de búsqueda de colegio, Valentina? Me gustó mucho el video, y lo voy a compartir mucho en las redes sociales, con el grupo de jardín donde está mi niña. ¿Qué edad? Les comento, no, es que muchas veces nos llamamos las influencias de las personas, que porque el hijo pasó allá, mi hijo estuvo en ese colegio, es muy bueno, se lo recomiendo, ¿cierto? Pero uno no es que porque las personas le digan eso, eso uno ve cómo es la educación, cómo mi hijo se va a sentir, y todo eso. Primero que todo, la educación no lo van a enseñar lo mismo, como lo van a enseñar a los hijos en la casa. La primera educación que uno le da a los hijos, es en la casa de uno mismo, de uno que dice, el colegio, el jardín en todas partes, es mi segundo hogar, ¿cierto? Pero yo digo una cosa, yo estudié, pues yo terminé el bachillerato, y todo eso, pero yo digo que, lo que uno aprende cada día más, en el colegio, o en otra parte, usted debe mirar cómo se va a sentir, uno especialmente, ay ma, voy a conseguir amigos, y todo eso. No solamente lo que decía Mónica, las quejas no. Usted, un día X, ay mami, me pusieron en el cuadro de honor, usted que va a sentir, un orgullo, que su hijo salió por primera vez, en un cuadro de honor, o ir a una, a una bandera de su hijo, o hija, en ese caso. Pero uno tiene que mirar, cada día, la educación, que los niños, aprenden nuevas cosas. No es que porque el colegio sea malo, el colegio no es malo, el malo es uno. Depende del empeño que usted le ponga, en el estudio que su hijo le ha educado, en ese momento. Pero usted tiene que demostrar, que si es capaz, de enseñarle que es lo bueno, y que es lo malo. Los valores, las normas, todas las cosas, que cómo es compartir con un profesor, con un director, con un coordinador. no solamente eso, también con los compañeros, que tengo que compartir, tengo que enseñarles un ejemplo, si no sabes una tarea, cómo explicársela. Es de peñar un pequeño, lo que usted aprende, cada día con su hijo. Demostrarle que sí es capaz. Yo sé que mi hija, para el otro año, para el próximo, para los cuatro años, yo debo conseguir un colegio bueno. No es que porque el colegio, me lo recomienden. Yo primero tengo que mirar, la calidad del colegio que es. Valentina, muchísimas gracias, y a propósito, de a pie para otra, las preguntas que tenemos aquí obligadas, ¿qué tanto nos dejamos llevar en serio, por el buen nombre de un colegio, por el estatus, por las relaciones sociales que ofrece, con el solo hecho, se nos llena la boca, cuando nos preguntan dónde estudia, por decir el nombre, solamente. No importa que hay... Nosotros más por nosotros que por ellos. Exacto, no importa que hay de ahí para adentro, no importa si el niño está contento, si está feliz, pero que estudia ya. Sí, yo creo que definitivamente, no es un criterio para elegir colegio, muchos colegios tienen un buen nombre, pues porque así lo han trabajado, y digamos que de forma real, se lo han ganado. Se lo han ganado. Por su experiencia. Exacto. Pero en general, incluso, pues cogiendo como el ejemplo, de la elección de Buen Comienzo, muchas veces, yo le pregunto, yo soy pues fan de Buen Comienzo, trabajé allá y es, está en todo mi corazón, porque conozco, la filigrana, de cada cosa, cómo la hacen y lo avanzados que están, digamos que en todos los términos pedagógicos, y yo pregunto, y digo, y bueno, ¿y dónde vas a estudiar tu hija? No, la metí en un jardín privado, y lleva seis meses llorando, y que se tiene que sentar, y yo digo, buen comienzo, ¿no te queda un buen comienzo cerquita? Ay sí, pero es que yo tengo con qué pagar un jardín privado, entonces prefiero pagarlo, ¿cierto? Yo lo que no tengo, y lo debo decir, lo que no tengo con qué pagar, es lo que ofrece Buen Comienzo, o sea, literal, no hay con qué pagar, siempre tendré mil motivos para darles las gracias. Exacto, es una elección que en nuestra ciudad, si uno tiene la posibilidad, tiene que ser la primera, pues es un excelente, pongo este ejemplo para mostrarles que no valen, no es privado, no es una cosa difícil de entrar, y es una excelente oferta, entonces ya pues subiendo un poquito hacia los colegios, definitivamente eso no puede ser el motivo de elección, empezando porque puede ser muy bueno, y excelente en ciertas cosas, y yo como papá no voy a conversar con eso, entonces se me llena la boca, pero me llenan, me llegan con tareas de cálculo en quinto, yo no sé acompañar esa tarea cálculo, los hijos se van a dar cuenta que yo estoy desconectado, o voy a usar expresiones como, eso pa' qué te lo enseñan, eso no lo vas a necesitar, y ese es el foco y el centro del colegio, entonces le va a generar al niño una confusión, pero entonces si estoy en un lugar seguro, si es un lugar donde vale la pena estar, y ahí es donde se generan los desagustes con los niños, cuando digamos que no confían en lo que el colegio durante ocho horas, del día que pasan allá, está haciendo. Uno siempre cuando es padre, madre, toma decisiones pensando que sean lo mejor para ellos, uno nunca piensa en hacerles daño, va a escoger este colegio para que pase bien maluco, y sea bien infeliz, y lo pongan a estudiar, y haga las tareas que me tocó hacer a mí, y le den los reglazos que me dieron a mí, uno nunca como padre lo hace, supongamos que listo, tomamos la mejor elección, creyendo que era lo mejor para el niño, pero no lo es, a qué estar atentos, cuáles son las señales que el niño pudiese darnos, para escogerlas en el momento indicado, antes de que esto trascienda, y se cause un problema mayor, y pues como padres estemos pues como bien parados, y tengamos los pantalones de decir, hasta aquí llegamos en este colegio, no es la opción para mí. Bueno, la motivación es un factor que uno identifica inicialmente, no los desajustes al colegio empiezan como creemos, con no quiero ir al colegio, y pues ahora quienes sí, pero antes de llegar allá, hay un, digamos que se afecta la motivación, para hacer las cosas, para hacer las tareas, para trabajar en clase, empieza a haber reportes desde el colegio, no quiere trabajar, no le interesa, se enfermen, a veces empiezan a enfermar mucho, y dicen estoy enfermo, no quiero ir, a los niños hasta cierta edad les cuesta nombrar lo que sienten, sobre todo si no los hemos educado en eso, entonces, cualquier, digamos que, y uno como mamá, nosotros hablamos mucho en nuestra cuenta de growth, del instinto, de ese instinto, que no es un asunto romántico, es un asunto biológico, que tenemos los padres, o los cuidadores, pues cercanos con los niños, y saber que algo no está bien, primero que todo, trabajarlo con el colegio, como decías tú, uno no mete a ningún niño, para sufrir, y ningún colegio está diseñado, para que los niños sufran, pues eso sí es mito, por más que uno quede aburrido con un colegio, todos hacen lo mejor que pueden, entonces, acompañarse del colegio, cogerse de la mano, y decir, bueno, esto está pasando, los colegios tienen muchas estrategias, como para, para tratar de, de hacer el mayor ajuste posible, antes de que haya una decisión de cambio de colegio. Muy bien, hoy hablamos de cómo escoger colegio, y por supuesto, hay dos partes, quienes escogen el colegio, y el colegio que hace los procesos, para escoger a las familias, que harían parte, durante mucho tiempo, de su recorrido académico, del otro lado, también hablaremos, después del corte, al que nos vamos. Con el dato, Moni, dándole las gracias a Lisa, por acompañarnos hoy, este es el dato, en Paso a Paso, que nos cuenta, escoger el colegio de los hijos, es quizá, una de las decisiones, más importantes, que tomamos por ellos, ya que define, dónde pasarán, la mayoría de su tiempo, los próximos 14 años, y qué los marcará, para el resto de la vida, eso lo dice Jorge Restrepo, ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo, ¿Qué está haciendo? ¿Usted qué se está chupando? ¿Qué? Un dedo muy delicioso, muy rico, me da, me da un piquito de ese dedo, ¿no? Ah, bueno, yo pensé que me iba a dar un piquito de ese dedo, ¿no? Ah, bueno, bueno, señora, está rico, ahí tenemos a Isabela, que a sus dos meses, disfruta tanto su dedo, como su mamá, a ver, paso a paso, está hermosa, recuerden, paso a paso, arroba telemedicin, que comparta el dedo, paso a paso, arroba telemedicin.tv, para que nos envíen sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas, y las compartamos acá, hoy hablamos de la elección del colegio, Moni, les decía yo que hay dos miradas, por supuesto los padres que buscamos o vamos en búsqueda de lo mejor para las familias, pero también el colegio que busca generar comunidad y que haya un ambiente chévere, que escoger familias que estén acorde a sus principios, que acepten sus condiciones, porque como nos decía Elisa ahora, pues si yo no practico la religión, ¿por qué lo voy a meter a un colegio religioso? Y pues todo tiene que ir en sincronía, buscando una mejor convivencia, comunidad, una gran estadía, y un gran proceso, y trabajo en equipo, porque usted lo dijo al principio, no es solo tarea del colegio, no es solo tarea de las familias, esto se hace entre los dos, así que aquí está la otra visión, y aquí está la experta. Para esta segunda parte llega María Lucía Daria, María Lucía, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Ella es jefe de admisiones y mercadeo del Marymount School Medellín, bienvenida. Muchas gracias. María, ya decía yo, pues sobre las dos visiones y las dos partes, y muchos padres, simplemente cumplimos con entregar los papeles y hacer un proceso que de ahí para allá desconocemos. ¿En qué consiste un proceso de admisión y qué significa para un colegio? Para un colegio, el proceso de admisión es como la oportunidad de conocer las familias que están aspirando al colegio y que las familias también conozcan el colegio porque digamos que parte del proceso de admisión inicia con una reunión donde uno les cuenta como todo su proceso, como toda su propuesta educativa, conoce las instalaciones, pero se vuelve, digamos, ya en sí el proceso como tal cuando la familia va a una entrevista. Está la entrevista con una directora y una psicóloga, por ejemplo, en el colegio Marymount, especializada en la sección, y es la oportunidad para que también estas familias conozcan el colegio un poquito por dentro o mucho por dentro, como digamos como cada uno lo quiera tomar. Entonces, es como una oportunidad para conocerse de ambos lados. ¿Le metí una pregunta? No, es que en el proceso de admisión no sé si es una impresión mía o de mucha gente con la que hemos hablado del tema, cada vez inicia más temprano porque cada vez los padres se ven en la necesidad del hijo están haciendo apenas ya dentro del plan de embarazo además de buscar la cuna, de buscar las cosas, ya hay que empezar a buscar colegios de una vez, cada vez está empezando ese proceso más rápido. Cada vez comienza más temprano, digamos que hay una de las respuestas puede ser lo que decía Elisa ahora, pues hay mucha más gente, digamos que Medellín está mucho más grande, obviamente hay más colegios, pero los colegios también están como segmentados, entonces, si uno quiere determinados colegios con determinadas características pues se reducen la cantidad, entonces, por ejemplo, en el colegio recibimos niñas, las más chiquiticas tienen dos años, diez meses, el proceso inicia cuando la niña tiene seis meses, es decir, la niña nace, a los seis meses van al colegio, llevan la solicitud, conocen toda la propuesta, de ahí más o menos a los tres o cuatro meses se llama para una entrevista y bueno, digamos que todo el proceso se demora ocho meses, los papás tienen la oportunidad de conocer si fueron admitidos o no admitidos o si igualmente el papá toma el cupo o no toma el cupo porque el hecho de que inicie un proceso no quiere decir que se vaya a quedar porque los papás creo yo que hacen una tarea juiciosa, ahorita también lo dijeron pues durante todo el programa, es una decisión muy difícil, la decisión más importante, muy rico que conozcan las propuestas y con toda la información pues tomen la decisión más que se ajuste a cada uno, entonces ellos más o menos al año, entre ocho meses y un año ya saben si fueron o no admitidos y ya tienen su colegio y ya se quedan tranquilos. María, anteriormente y esto tiene que ver con parte de tu respuesta, los niños entraban a una guardería y allí permanecían hasta los cuatro incluso cinco años, ahora como tú lo dices las niñas entran desde los dos años y diez meses, dos años y medio pongámoslo en estándar y este proceso de escolarización tiende a ser cada vez más temprano, esto es que la guardería ha pasado a ser parte de una institución o que estamos empezando el proceso de escolarización cada vez más temprano. Los colegios donde digamos los alumnos entren más pequeñitos tienen toda una infraestructura montada estilo jardín o guardería, ¿cierto? Toda una infraestructura montada con personas idóneas que manejan todos los temas de una niña de la etapa preescolar, las instalaciones físicas también son adecuadas para estas... Es decir, perdón, que no tienen como pretensiones a esta edad de escolarizarlos. No. ¿Cumple la función de un jardín? De un jardín. Incluso en el colegio en el colegio Marymount no hay clases, no hay materias, las niñas juegan durante los cuatro primeros años porque inicia antes de digamos de llegar a primero son cuatro años entonces ahí es una etapa donde el juego tiene un objetivo muy importante, ellos aprenden jugando, no tienen materias de ciencias, matemáticas, sociales, no, ellas van aprendiendo inmersas en el juego como lo dije anteriormente, entonces no es colegio, no es materia, no es escolarización temprana. Volviendo un poco a concentrarme en el proceso de admisión ¿por qué tarda tanto? O sea, los papás tenemos que llevar papeles, esperar una llamada, esperar una entrevista y es uno aquí, allá, me quedé sin cupo, busco aquí, busco allá y es uno con esa zozobra también con ganas de decidir pronto porque además ya nos dirá nuestra psicóloga lo conveniente anticiparle a los niños pues a dónde va, cuál va a ser su lugar en caso pues de que como en esta oportunidad nos toca decidir a nosotros para él. Porque además hay muchos casos donde hay que hacer ese proceso simultáneamente en varias instituciones. Y hasta qué punto, junto a las dos preguntas, es bueno involucrar y ya Elisa también nos dirá al niño, es decir, llevarlo a conocer, hay química, no hay química, le gusta el lugar, no se siente cómodo, pues como ver esa primera impresión o solamente son los padres los que se ganan el cupo. Bueno, en el colegio Marymount, ¿cómo hacemos? Hay un número de cupos estipulados, se reciben más solicitudes de los cupos que hay y se entrevistan a las 72 familias que tenemos para iniciar el colegio. Entonces, mientras todas se hacen, digamos, todas estas entrevistas con la directora y la psicóloga, eso tiene, se toma pues por ahí dos o tres meses porque igual pues ellas están también haciendo otras labores en el colegio, entonces no podemos como concentrar esas entrevistas que no le vamos a hacer a las 72, no, porque son las mismas psicólogas que atienden pues también otras cosas del colegio, entonces se demora más o menos dos o tres meses mientras se hacen en las entrevistas, en el caso del colegio, las familias que ingresan tienen que llevar, bueno, ellos tienen unas referencias, entonces las familias que están referenciando deben llevar una referencia escrita al colegio, entonces eso a veces también toma algún tiempo porque las familias pues no todas podrán ir al mismo tiempo, por eso se hace como tan largo, eso vuelve pues a un comité, vuelve y se mira pues como todo, toda la parte del proceso y ya se toma la decisión. Para nosotros es muy importante la familia y nosotros realmente admitimos familias, cuando admitimos la familia no hemos conocido a las niñas todavía, nosotros las niñas las conocemos por ahí dos meses antes de ingresar al colegio porque realmente lo que recibimos son familias porque también lo hemos dicho pues durante todo el programa hacemos eso una relación de confianza, una relación de 15 años, quienes toman las decisiones pues son las familias independientemente si después se van a mover o no, pero realmente lo que tenemos son familias en nuestro proceso. ¿Y no es bueno entonces llevarlos a conocer, a ampliarlos? Si eso hiciera parte del proceso pues vale la pena pero yo creo que ahí hay que ser muy conscientes además de no cargar el niño con que fue una decisión de un niño de un año a cuatro años pues ellos no están en condiciones de tomar ese tipo de decisiones y de pronto eso cargaría la historia de esa persona con que fue él quien eligió ah no, es que yo te llevo y no te gustó entonces y realmente esas no son decisiones que toma pues un niño muy bien chiquito y ya con ese cargo de con usted perdió el año porque usted estudió en colegio no, vamos a la línea Marcela está en el 2686033 mamá de Sebastián y Alejandra bienvenida Marcela ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias ¿Qué edad tienen Sebastián y Alejandra? Sebastián tienen cuatro años y Aleja tiene 18 meses muy bien tu pregunta o tu experiencia con respecto a nuestro tema de hoy sí, mi pregunta pues Sebastián ambos están en buen comienzo un lugar maravilloso en el cual han aprendido demasiado pero Sebastián ya pues para el próximo año debemos de empezar a buscar colegios o pues un proceso que estamos llevando ¿cierto? la pregunta es o sea, Sebastián en buen comienzo ellos tienen una rutina muy diferente y a mí realmente me preocupa y es que al llegar a un colegio pues los colegios tienen una una metodología muy diferente en los cuales ellos no están acostumbrados y pues hemos estado buscando colegios ¿cierto? diferentes y hemos llegado pues a la conclusión de que el día va a sentir muy diferente de pasar de esa metodología maravillosa que tiene un buen comienzo para ellos es aprender a un colegio además de que puede que uno al principio tenga o haga el esfuerzo de buscar un colegio privado el cual a uno le agrade pero entonces también llega el momento en que uno dice bueno y entonces si llega el momento en que no tenga con qué pagar ese colegio ¿qué? ¿qué otras alternativas puedo buscar? y eso pues ha sido una una decisión pues muy difícil de esto Marcela esa preocupación tuya es la de muchas la parte económica eso cada vez se va volviendo más costoso pues si ahora el mercadeo ha hecho que aparezcan entonces empresas que ya le venden a uno la universidad el posgrado y todo lo que tenga que ver mejor dicho le escogen la carrera prácticamente pero es una angustia de muchas los colegios se cuidan en ese aspecto también un poco en lo económico de garantizar que las familias puedan permanecer en el tiempo o dan el chance de haga el esfuerzo y cómo se toma esa decisión también sin cargar con la culpa de que un día no puedo pagar digamos que hay ciertos colegios ya pues María Lucía les cuenta cómo es el apoyo en el Marymount realmente yo creo que uno tiene que ser muy consciente de su capacidad y no tirarse como ahí veo como consigo la plata pues para pagar el colegio en la ciudad hay una oferta en todos los niveles digamos que económicos para hacer una buena elección de colegio hay colegios en un rango desde 200 mil pesos después de un colegio oficial hay colegios oficiales muy muy buenos pues no tiene que ser que sea privado uno lo hace bueno como les expliqué ahorita entonces uno no tirarse pues como a ir a a vivir ahogado pagando el colegio por estar en un colegio privado o no hacer una elección también juiciosa con eso dejar de comerse un helado el fin de semana y ese cambio de todas maneras al que se refiere ella de la guardería al colegio a la primaria o de la primaria al bachillerato siempre tendrá su dado traumático y realmente desde que Buen Comienzo surgió era una preocupación muy grande sobre todo hace 10 años el contraste de pasar de la metodología que usaba Buen Comienzo al colegio formal de hecho no sé si todavía este tránsito exitoso Buen Comienzo tuvo que hacer un esfuerzo como porque hubiera una buena adaptación ya en este momento hay graduados que estudiaron en Buen Comienzo graduados de los colegios los niños tienen una capacidad de adaptación asombrosa y ellos llegarán a un lugar de pronto más normativo y también se acomodarán pero eso pasa en todos lados ¿no? cambia usted de trabajo ya nos responde María Lucía porque debemos ir a un corte rápidamente nos vamos con grandes citas pequeñitas y regresamos para escuchar la otra versión aquí están nuestras grandes citas pequeñas grandes citas dijo Luciana mamá ¿tú qué quieres que te dé el niño Dios en Navidad? tal vez unos cuantos centímetros más de estatura ay mami no sea malagradecida yo soy más chiquita que tú y pido cosas más importantes como una patineta importantísimo Luciana Luciana sus cinco años gracias por compartirla ya volvemos estás viendo tenemos a Tomás viendo paso a paso y a María Victoria durmiéndose paso a paso dándole la espalda a Mónica y en su hora de sueño recuerden paso a paso arroba telemedin.tv seguimos vamos concluyendo ya este tema nos queda súper poco tiempo pero habíamos dejado acá empezado lo del proceso lo del proceso y estábamos hablando de la parte como económica yo pienso que como cualquier cosa en la vida uno uno tiene presupuestos uno sabe cuáles son sus ingresos y hace unos presupuestos también como direccionados frente a a las prioridades de cada familia como decía ahorita Elisa hay colegios de todos los precios el colegio no pide cuando hacemos un proceso de admisión en el Marymount nosotros no pedimos nunca ni cuánto es el salario ni tú cuánto te ganas ni tú cuánto te ganas si eres socio de algún club si tienes vivienda propia no nosotros tenemos una relación de confianza con las familias igual si en algún momento que decía ahorita Elisa que de pronto yo explicaba si en algún momento alguna familia tiene una dificultad económica pero digamos que eso ya pues cuando la niña lleve un tiempo en el colegio el colegio tiene el Marymount solidario que hace muchas actividades recaudamos dinero y ayudamos a las niñas que en algún momento tengan alguna dificultad económica para que no se tenga que ir digamos del colegio la vida es de ciclos hoy estamos por acá mañana por acá digamos que uno normalmente está trabajando finalmente María pues digamos cuando se hacen estos procesos de selección de que se cuidan los colegios pues es un filtro termina siendo ese proceso de admisión un filtro pero de que tratan de cuidarse para nosotros es supremamente importante familias de valores familias que quieran que sus hijas se eduquen en el ser como lo dijimos ahorita al inicio eso más que poesía es una realidad nosotros queremos seres humanos felices e integrales de hecho lo tenemos en nuestra misión y en nuestra visión y lo queremos construir en el día a día queremos familias con las que podamos hacer equipo y que realmente sean de valores no nos interesa su digamos como sus bolsillos como dicen por ahí no queremos familias comprometidas con la educación de las niñas finalmente con que cerraríamos un consejo para esta búsqueda de colegios no yo haría mucho énfasis en el tema de la coherencia por favor hacer un ejercicio juicioso que los hijos sientan a los papás desconectados del colegio los afecta mucho en la adaptación en el seguimiento de normas y de motivación entonces hacer un ejercicio juicioso ir a conocer los colegios no dejarse llevar por un nombre y no tener prejuicios que eso no lo hablamos no trabajar bajo prejuicios porque todos los colegios son muy buenos hay que ir a elegir cuál es para uno perfecto se nos acaba este paso a paso de hoy este camino mañana iniciaremos uno más con otro tema interesante importante para todos nosotros nos vemos mañana bienvenidos a la cita de todos los días mañana los esperamos con otro tema no les voy a decir tampoco ¿les puedo adelantar algo? sí es que cuando uno se vuelve mamá a la gran mayoría se les está despertando el instinto de hacer blogs de maternidad si les gusta este tema eso es lo que llaman cantaleta digital las esperamos no es lo mismo chau chau feliz tarde